Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me retiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me retiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Oh, 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 oh. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me retiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.